Círculo información el fin de semana sobre la solicitud de 19 órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores cercanos del ex secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Tiene que ver seguramente con las partidas secretas que se operarán en la secretaría de gobernación por más de 40 mil millones de pesos, de los cuales una parte fuera destinada para sufragar gastos en el ámbito de la seguridad y la otra para cuestiones de control político electoral. Se ha filtrado que la Fiscalía General de la República ha ejercitado acción penal en contra de ex funcionarios de la extinta Policía Federal, quienes eran cercanos al secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Una de ellas fue Frida M., quien trabajó durante más de 15 años con el funcionario, esto por un presunto desvío en compras de aviones, helicópteros y patrullas a sobreprecios, así como haber realizado compras simuladas. Entre otros de los implicados en estas presuntas órdenes, se encuentra Jesús Horta, exsecretario de Seguridad Ciudadana, en la Ciudad de México en la administración de Claudia Sheinbaum. Durante el mes de julio se inició una indagatoria en torno a las propiedades y cuentas bancarias de Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que presentó un amparo. Una parte de la investigación está orientada a la adquisición de un inmueble ubicado en Paso de las Palmas, en Lomas de Chapultepec, propiedad que habría adquirido junto con su esposa. El pasado 17 de julio, el exgobernador de Hidalgo aseguró que el inmueble que habita es rentado y mostró su contrato de arrendamiento. Es innegable que en la Secretaría de Gobernación se ejercieron muchos miles de millones de pesos en pagos relacionados con el ámbito de la seguridad pública, de la seguridad nacional y sobre todo en materia de control político. Osorio Chong y su gente no eran unos improvisados, así que no iban a dejar la puerta abierta a una investigación de esta naturaleza y tamaño.